bienvenidos a un nuevo vídeo me da muchísimo gusto poder saludarlos como siempre sean bienvenidos a un nuevo aporte informático ya lo saben de antemano que me gusta darle continuidad a esta clase de tutoriales respecto a los dispositivos ios y en esta ocasión como poder saltar como poder eliminar la cuenta con la activación de icloud de una manera fácil totalmente sencilla si bien es cierto que ya tengo varios vídeos recopilados acerca de poder hacer esto con diversos programas por qué no realizar uno utilizando lo que es la herramienta ya la estás viendo ahí 4.000 key de nuestro 4.000 key el cual es un programa para quitar el bloqueo de activación de icloud de una manera fácil totalmente sencilla esto quiero destacarlo utilízalo bajo entornos controlados para tus propios dispositivos que tengas ahí en el olvido que quieres remover en la cuenta de icloud y únicamente funcional con ciertos dispositivos porque utiliza lo que es el jailbreak de check rain claro que si el deja que mate así es que es importante destacar todo esto porque de hecho aquí en el sitio web oficial te lo destaca para dispositivos 5s hasta lo que es el iphone x sistemas requeridos acá te lo destaca y bueno tal cual también hay para de quinta generación iphone 26 y bueno desde el años básicamente 12 últimos aires funcionales ya lo sabemos esto porque con la herramienta de check rain es totalmente funcional lo que es este jailbreak así es que vamos allá directamente porque bueno vamos allá porque lo tengo tal cual aquí instalado 4.000 key ya tenía aquí abierto vamos a estar observando interfaz solamente muy fácil muy sencillo hay que tener conectado lo que es el dispositivo porque si no no estará reconociendo programa dice aquí quitar el bloqueo de activación con night cloud y bueno mira obviamente lo tenemos aquí interfaz solamente muy fácil muy sencillo podemos cambiar el idioma si queremos podemos observar aquí algunas cuestiones de buscar actualizaciones ya no sabe yo del tema no me gusta un poco más así vamos a darle aquí en iniciar vamos a darle en conectar ahora y esperamos a que se conecte esto hará que comience todo este proceso de descargar la herramienta del jailbreak y después de esto necesitamos una memoria usb si bien es cierto que existen varios vídeos para realizar lo que es el jailbreak con la herramienta de check rain pues mira hay una infinidad de tutoriales yo recomiendo en específico uno que en el cual ya había realizado el procedimiento muy explícito de una versión del jailbreak con la herramienta de check ring obviamente te voy a estar dejando abajo en la descripción te voy a estar poniendo unos cuantos clics pero es importante destacar que bueno ya había realizado antes un vídeo específico para eso en esta ocasión pues obviamente si vamos a tocar ese tema porque para realizar esto del salto de la cuenta de ahí creo que es necesario tener el dispositivo con lo que es el jailbreak así es que de hecho ya en las últimas actualizaciones de tenor ser 4000 que ya implementan esto de poder hacer uso de la descargar directamente la herramienta y aparte conectando lo que es una usb pues poder hacer esto ya directamente crearte lo que es la usb bootable para que inicies ahí con todo lo que es la herramienta de check ring así es que vamos a esperar a que finalice este proceso una vez ya finalizado pues mira ya tengo aquí conectado lo que es la memoria usb 32 gigas no hay un límite puede ser de 2 de 8 de 16 básicamente la herramienta ahí los archivos no pesan absolutamente nada tengo aquí conectado directamente acá le voy a dar aquí en iniciar comienza aquí a borrar todo lo que tengas en la memoria usb es importantísimo empieza a migrar todos los archivos así es que mira vamos a esperar nuevamente este proceso y ya finalmente cuando ya se haya concluido porque este proceso es prácticamente muy pero muy rápido ahí vamos a hacer uso de estas opciones que ya sabes cuál es que es una memoria usb la cual va a ser boteable y directamente debe de tener una prioridad ahí de arranque de hecho de lo dice aquí en el propio programa f12 scat f9 f8 para entrar ahí a las opciones de la bios prioridad pues como tal la usb y después de esto ya aparece lo que es la herramienta de check ring ahí realizar todo esto pues básicamente ya estarás viendo lo que es un clic de manera totalmente rápida acerca de cómo realizar el jailbreak con la herramienta de check ring con ese básicamente es un vídeo que lo había hecho más profundo más alargado te lo voy a estar dejando abajo en la descripción ya lo sabes conectar todo esto tu dispositivo sí o sí debe estar conectado es muy importante y pues mira obviamente apagarlo presionar lo que es el logo de home el botón de encendido ahí para que de esta manera pues entre modo de feo posteriormente te hace unas advertencias lo que es el propio el propio programa y ya comienza ahí todo este proceso para que en efecto pues puedas realizar todo esto y aparezca lo que es el logo de jaque mate en tu dispositivo de este modo es muy importante que se haga de esta manera debe de aparecer lo que es el logo de la manzana luego de jaque mate porque si no quiere decir que no se hizo adecuadamente lo que es el jailbreak con check ring así es que es importantísimo y como he dicho si tienes demasiados problemas y te surgen demasiados errores en cuanto a lo que es el jailbreak a este jailbreak bueno te voy a estar haciendo la recomendación que el profe juan antonio siempre tiene excelentes vídeos en cuanto a soluciones del jailbreak así es que también abajo ahí en descripción y ya posteriormente pues mira vamos allá directamente a una toma totalmente por fuera ahí para observar lo que es como es que directamente ya una vez conectando nuevamente el dispositivo porque hay que volver a conectarlo ahí para que nuevamente ya cuando tenga lo que es el jailbreak ahora lo conectamos no los detecta con la confirmación correspondiente empezamos a denotar ahí que podemos darle en continuar para que empiece a remover la cuenta de icloud vamos a esperar a que llegue hasta el 100% como he dicho es importantísimo no desconectar para nada en este proceso lo que es el dispositivo y bueno ya ahí lo tenemos podemos observar que en efecto mira ahí podemos observarlo prácticamente el dispositivo ya está totalmente saltado de la cuenta ya tengo lo que es el check rate prácticamente no hay ninguna clase de problemas y tengo ya el dispositivo totalmente certero si es que ese esta recomendación de este sensacional programa te voy a estar dejando abajo una descripción también los enlaces en el comentario fijado y bueno obviamente úsalo con tus propios dispositivos obviamente esto porque sabes cómo es youtube y úsalo en entornos controlados para saltar toda clase de cuentas de icloud así es que ya lo sabes te voy a estar dejando esta excelente recomendación de 4.000 key abajo en descripción así es que puedes hacer uso de lo que es el dispositivo hay todo totalmente sin ninguna clase de problemas finalmente hasta aquí está dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta en un futuro porto informático master tuto suena peace out